hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo con nosotros miren estas son las variedades que les comentaba yo anteriormente esta se parece mucho a la purpose pink si se dan cuenta son nuevas y no tengo el anterior vídeo lo perdí lamentablemente estas muchos de ustedes me han dicho oye cuando es bueno este pues plantarlas no o esquejarlas yo las empecé a esquejar estas en noviembre diciembre en temporada supuestamente de frío ya saben que en puebla no hace muchísimo al menos de mi región no hace muchísimo frío entonces miren si si pegaron pegaron luego luego entre comillas al mes más o menos no despertaron rápido si se dan cuenta miren han tardado en despertar su nombre si se preguntan por el nombre no me lo sé y la persona que me los vendió tampoco tiene los nombres me dijo que son auto fértiles me dice que son este una mezcla que ellos hicieron algo así me comentaba seguramente ustedes han visto muchos grupos de pitahaya según el señor vende me animé por tres una que es bola roja así él más o menos me las vendió bola roja roja larga si no mal recuerdo y la otra olvidé ahorita tendría yo que revisar cuál otra compré creo que es una que tiene como como si fueran espinas más o menos no no como la mente no es amarilla sino no es amarilla como la palabra que es la que tiene espinas sino más bien dicho este sus su fruto tendría como más este más este como se llaman branquias creo se llaman no recuerdo bien sinceramente no conozco los nombres científicos no pero como pueden ver miren ya despertaron hicimos una primer poda a principios de año medio despertaron parece que les afecta un poco la poda y miren sólo despegó un retoño lo que está bien porque queremos ya saben siempre es queremos que llegue hasta la punta para que de ahí pueda ramificar no si se daban cuenta y decía bola no sé qué bola roja creo entonces no conozco bien las variedades lo que sí me gustó es que son auto fértiles como les digo supuestamente hasta no demostrar lo contrario esperemos que nos den este año si no nos dan este año pues ya el próximo muchos de ustedes me decían que si dónde pueden comprarlas que si yo vendo claro que si los que gusten ya saben que tenemos amarillas cinco variedades tenemos a morano tenemos a naranjada a la undatus por pussy pink american beauty yo no se las puedo vender porque no lo es y no es auto fértil de hecho estoy pensando en quitarla de los postes y poner alguna otra variedad una nueva que pueda hacer la función a lo mejor una de estas no a que puede hacer la función de pasar el polen a otra a otra variedad mediante las abejas o manual incluso pero si no llega el caso pues tampoco no está si no mal recuerdo es este la amarilla mexicana si no se acuerdan o los que son suscriptores de años atrás esta era una una pitaja ya de 5 centímetros porque se me pudrió y dijimos a ver si funciona y miren aquí está no se murió pegó ya incluso sacó muchos más retoños ojalá este año nos esté dando ya que es un esqueje viejo ya las otras amarillas nos han dado el año pasado ya nos dieron lo que fueron dos amarillas así que se va a ver qué pasa en este año no nada más se las quería presentar y vamos a ir con otra actualización un saludo a todos